un tema que les gusta a mucha gente eso que se llama mi linda esposa espero que les guste a todos como en aquellos tiempos de nuestra juventud mi corazón adora tu corazón de rosa y aún sigo enamorado yo de ti mi linda esposa ya nuestro pelo negro de blanco se vistió ya nuestros hijos viven la juventud hermosa y aún sigo enamorado y yo de ti mi linda esposa que Dios te guarde para mí eternamente pues te ha de separar de mí y aún sigo enamorado la juventud hermosa y aún sigo enamorado y yo de ti mi linda esposa que Dios te guarde para mí y aún sigo enamorado y yo de ti que Dios te guarde para mí y aún sigo enamorado que Dios te guarde para mí Que Dios te guarde para mí eternamente Pues te haré separar de mí Solo la muerte Y amor como este Jamás va a desistir Ya nuestro pelo De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Y aún sigo enamorado Yo de ti Mi linda esposa Y aún sigo enamorado Yo de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Linda esposa Oooo Gracias